Hola amigos, la carta que he escrito este jueves en el periódico El Universal, dentro de mi columna Las Cartas de Alasraqui, se la dirigí a la justicia mexicana. Y antes de leerles la carta, les recuerdo que me hagan dos grandes favores. El primero, viralicen este video entre sus amigos, sus conocidos, sus familiares y sus compañeros de trabajo. Y el segundo, por favor, suscríbanse a Tipical en YouTube y Facebook para que nos ayuden a crecer. Se los voy a apreciar mucho. Gracias. Bien, vamos a la carta. La cabeza de la carta dice, carta dirigida a la justicia mexicana y entre paréntesis, qué injusta eres. Estimada justicia mexicana, por medio de la presente, me permito escribirte mi carta semanal, porque esta semana quiero entrevistarte. Te mando las siguientes preguntas para que, por favor, me las contestes antes del próximo miércoles y así se la pueda compartir a nuestros estimados lectores la próxima semana. Para que la entrevista sea más clara, te mencionaré caso por caso de las personas que están injustamente detenidas. ¿Te parece que iniciemos con Rosario Robles? ¿Por qué sigue en la cárcel? Te pregunto porque, según tú, si una persona pasa dos años en el reclusorio sin haberse iniciado su juicio, automáticamente debe salir de ese reclusorio. Otra pregunta. ¿Por qué sigue en la cárcel si Rosario ya cumplió 70 años de edad? Edad en la cual, según tú, ya se permite pasar su juicio en domicilio. ¿Por qué los dos o tres jueces corruptos no le pusieron una banda en su pie y le quitaron su pasaporte para que no salga de México? ¿Por qué esas basuras de jueces son tan corruptos y tan obedientes con presidencia en lugar de respetar el estado de derecho de Rosario y de todos nosotros? Sigamos con Alejandra Cuevas. ¿Por qué esa mujer lleva 508 días en prisión y sin haber hecho absolutamente nada? ¿Por qué permites que un fiscal se desquite con su sobrina cuando todos sabemos que esa mujer es absolutamente inocente? ¿Por qué? ¿Por qué permites que el poder político tenga el camino libre para meter a la cárcel a quien se le da la gana? Y una pregunta muy específica. ¿Vas a permitir que los ministros de la Suprema Corte de Justicia cumplan con la ley? ¿O va a haber dedazo en contra de la señora Cuevas? Sigamos ahora con el ex senador del PAN, Jorge Luis Lavalle. ¿Por qué sigue injustamente en la cárcel? ¿Por qué está en la cárcel, sobre todo, cuando ustedes saben que lo metieron sin ninguna prueba en su contra? ¿Y por qué no ha salido? ¿Por qué aplican la ley mexicana en lugar de la verdadera ley que está escrita en nuestra Constitución? Ahora, vayamos a los reclusos más humildes. ¿Saben por qué la mayoría de los reclusos se declaran culpables? Muy fácil, porque no tienen ni siquiera recursos para sus abogados de oficio. Porque son el grupo de las y de los olvidados. Porque son las y los más pobres. Gente que en su mayoría no cometió delitos graves. Gente que vive en la desgracia. Y para el colmo, viven en reclusorios hechos mierda que a nadie les preocupa su mantenimiento. Y por último, te pregunto, ¿qué carajos está haciendo este gobierno para ayudarlos? Nada. Absolutamente nada. Y por último, y para terminar, me puedes contestar, ¿cuándo crees que vas a enjuiciar a los dos hermanos de Andrés Manuel, a su prima, a Barclay, a Rocío Nale y su compadre, a Irmeréndira Sandoval y su marido John Ackerman, y a la mitad de los miembros de tu gabinete, o del gabinete de Andrés? Ah, perdón, ya los enjuiciaste. Ah, y resultaron inocentes. Ya entendí. Amigos, nos vemos el próximo jueves. Tengan un lindo fin de semana. Y no se les olvide suscribirse en La Típica. Buen día.